porque yo les hablo sobre mi experiencia de trabajo con la papaya hola hola amigos en el día de hoy tengo un nuevo vídeo en el cual les estoy mostrando esta papaya pueden observar pues la tengo un poquitico mal almacenada porque donde la almaceno pues el viento me tumbó lo que fue el cambullón nosotros le llamamos cambullón pero estamos aquí con lo que es la segunda acogida ya para la segunda para la otra acogida mejoramos lo que es el almacenamiento aquí les voy a explicar nosotros por ejemplo ya sobre la siembra de la papaya paulina esto es una variedad que cuando viene certificada pues hay veces nos sale el promedio de 50 50 que es un porcentaje donde nos sale 50 ola y 50 larga pues nosotros siempre aspiramos en tener nuestra papaya de esta manera de ser larga que sea larga porque para lo que es el mercado es es muy esencial entonces como les voy a dar un dato ustedes porque yo les hablo sobre mi experiencia de trabajo con la papaya yo no les hablo a ustedes por ejemplo cosas que teoría no yo hablo es sobre lo que yo he ya vivido con la papaya si usted va a un cultivo certificado nosotros para sacar semilla un cultivo certificado máximo una vez ya después de que usted sacó semillas de cultivo certificado sembramos esa nos produce casi igual que el certificado de ahí ya no les aconsejo que saquemos más semilla porque ya vamos degenerando lo que es la variedad la semilla entonces nosotros si usted tiene como como comprar certificado sería esencial porque sabemos que la certificada pues nos trae tienen con resistencia hacia hongos hacia plaga usted saca de ese edilio entonces le van a caer plaga más fácil a su cultivo pero si usted sabe controlarlos usted puede hacer su producción una maravilla les voy a enseñar cómo sacamos semilla de un cultivo certificado para que usted le salga un porcentaje larga la mayoría larga entonces nosotros cogemos la papaya la canastilla que le regalen o que usted compre de certificado ponemos por la mitad observen veamos vamos a partir por aquí observen la mitad parto la papaya es y observen esta papaya vean observen esta semilla es de un cultivo certificado una papaya con 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 un buen color buena semilla entonces aquí están estos dos lados yo no les aconsejo este lado para que ustedes saquen su semilla porque aquí el porcentaje de bola es muy alto entonces de ésta de ésta es donde nos sale la mayoría un porcentaje más alto de larga ustedes observan sacamos nosotros partimos por aquí observen bien y de aquí saca usted su semilla haga el experimento y usted verá que le saldrá un 80 por ciento larga y sabemos que ya si usted sacando su semilla así se puede hacer otras plantas su plantita hacer su cultivo de dos matas y usted puede seleccionar la flor lo que es la flor que es larguita porque tenemos flor hembra flor macho y la que no sale larga esta pepita esta semilla aquí es la que nos da el porcentaje de la fruta larga